Preocupante realmente en materia de fútbol. Se juega más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Lástimosamente. Bolívar logró un valiosísimo empate ante Oriente Petrolero en la desterida de Luis Marín Camacho. Me lo comentará José Miguel que ha estado en el partido. Dos a dos fue el resultado final del encuentro. Pablo Vitamina Sánchez ya vio a Oriente Petrolero. Bolívar llevó la delantera dos veces. Sí, señor. No pudo sostener el marcador. Igual en puntaje con Visterman veintinueve puntos cada uno con la diferencia que Visterman va a jugar mañana como local ante Guavirá. Habrá que decir en toda justicia que el empate lo festeja más Oriente. Aún así lo haya conseguido en calidad de local porque estuvo dos veces en ventaja Bolívar en el marcador. Pese a que vuelve a cometer los mismos errores o mejor dicho vuelve a mostrar una faceta de un juego gris en lo colectivo. Rescatado por algunos chispazos, individualidades y hasta errores grasos de los rivales. El primer gol del partido lo anotará Bolívar. Vemos una acción de Pablo Ruiz que fue de lo más interesante en Oriente Petrolero. Ojo al rebote que da Moreira. Va a ser importante esta consideración más adelante del partido. Tuvo un buen arribo por derecha Leonardo Baja que se fue diluyendo en el partido. Otra vez fue dependiente de Saavedra el Bolívar, el José Miguel. Sí, pero el tema es que Saavedra claramente no está al 100%. Por ejemplo, cuando trata de arrancar, usualmente sabemos que tiene un arranque muy veloz. Sí. Pero le costaba tomar velocidad de inicio. Atentos a la jugada, al disparo de larga distancia, muy bien esquinado de parte de Cristian Machado. Que había visto la tarjeta amarilla, ni bien empezó el partido. Y tuvo que medir su juego, es Saavedra el disparo. Saavedra. Determinante del equipo de Bolívar. Calza bien el remate. No sé si estaba al parado el arquero, pero es muy esquinado el disparo. Creo que no llegamos, ¿eh? Si hay algo que observarle a Romel Quiñones, se lo observará en el segundo gol de Bolívar. Pero la reacción de Oriente Petrolero fue mucho más rápida que en el partido contra Roy Alpari. La reacción de Roy Alpari, en aquel partido, le empataron a Bolívar en 7 minutos. Acá le empataron en 3. Intentaba Oriente Petrolero sobre la izquierda. Buen partido de Julio Pérez, que tuvo mucha presencia ofensiva en el centro de Muñi. Disparo de media distancia, da rebote el arquero Moreira. Y había mucha tensión de parte de Nicolás Franco, que al minuto 37, empata el partido. 1-1. Quedó descubierto el lado derecho de la marcación, ¿no? El lado izquierdo, digo. Sí, es de Bolívar. La reacción de Moreira, si bien es ágil, manda la pelota para adelante. Justo donde estaba Franco. No logra sacar la pelota. Ahora es gol de Franco o de Muñi. Yo creo que ese Franco de aquí va a quedar claro. No toca la pelota. Ah, no toca más. Por no lograr desviar la... Es el arquero el que toca la pelota. Me parece que el destino de gol era inevitable, ¿no? Sí, sí. Bolívar insistió por el resto de la segunda parte. En algún momento intentó enchufarse del partido Callecon. Aquí vuelve a intentar Saavedra una vez más desde la individualidad. Pero le faltaba densidad en ataque a Bolívar. No se encontró Castellón ni con la pelota ni sus compañeros. Tuvo que retrasarse varios metros solamente para participar del juego. Y el disparo de Saavedra es resuelto por Piñones. Que cobra posición adelantada en la segunda acción. Y la segunda parte no fue muy distinta. Quizás lo que cambió es que Oriente bajó la intensidad de su juego. Eso le permitió en alguna manera crecer a Bolívar que hallaba el 2 a 1. Por medio de Jorge Enrique Flores. De manera inesperada porque Bolívar no había crecido mucho en generación. Encuentra un boquete, define y la respuesta del arquero podía haber sido más sólido. El último hombre, el número 20 de Oriente Petrolero, queda enganchado. Habilitando porque no pudo haber sido por su lado adelantado. Pero no lo fue. No, 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 para nada. Está enganchado ahí, habilitando plenamente. Y después Oriente al empate. No le salieron los cambios a Marín Camacho. De los mejores que estuvieron en la cancha fueron Pablo Ruiz, el delantero argentino. Que acompañó bien a Franco y trianguló muy bien. Además con Lucas Muni salió sustituido. Ingresó a la cancha José Alfredo Castillo, ingresó Fernando Salías, ingresó Diego Velásquez. No le dieron la tónica al partido, se fueron como les decía Franco. Se fue John García de un gran partido. Y se fue también Ruiz. A Franco lo saca después de anotar el segundo gol que lo veremos en un instante. ¿Qué gol que tiene Bolívar? ¿Cómo se lo perdieron, eh? Y fue al frontal Bolívar a la hora de atacar. Apareció Flores por izquierda, pero no tuvo la presencia necesaria. Aquí con el rostro, incluso, Quiñones logra salvar al equipo. Y aquí llega el gol del empate. Se quedó Luis Gutiérrez al borde de la cancha porque estaba a punto de ingresar. Quería cerrar el partido y Jevani. Permitió que se llevara a cabo el tiro de esquina y ahí es donde aparece. Primero Sueliton peinando la pelota y en el segundo palo Nicolás Franco. Mejoró Bolívar solo un poco. Quizás aún muy lejos del propio Bolívar, de sus propios antecedentes y de la altura a la que se encuentran, entendemos, sus principios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.